Así es, ayer se cumplieron siete años de creación de la Policía Militar de Orden Público y para hablarnos al respecto de estas operaciones que se realizaron aquí en la capital y en otros sectores del país me acompaña el Teniente Mario Rivera, portavoz de esta institución. Teniente, siete años se dice fácil, pero los trabajos que han efectuado son bastantes. Muchas gracias, alianciado, muchas gracias compañeros en estudio, auditorio de LTV. En efecto, ayer la Policía Militar de Orden Público ha conmemorado su séptimo aniversario de creación. Han sido siete años de intenso trabajo que han venido realizando junto con otros cuerpos de seguridad del Estado y estamos dando nuestra contribución en la reducción de los índices de delincuencia en todo el país. Los resultados obtenidos el día de ayer, Teniente, ¿cuáles fueron? Bien, ayer realizamos una operación de saturación que cubrió todos los sectores aledaños al Pedregal. Se reportó la detención de al menos diez personas para efectos de investigación. Ellas fueron puestas a la orden de la autoridad competente. También puedo informarle que entre los logros principales que ha obtenido la Policía Militar de Orden Público en estos siete años de creación, podemos destacar la significativa reducción en los homicidios a nivel nacional. Recuerde que antes de la creación de la Policía Militar de Orden Público en el país, se registraba una tasa de homicidio superior a los 87 por cada 100 mil habitantes. Esto hoy en día se ha reducido en más de un 50%. También podemos mencionar la recuperación de más de 50 barros y colonias, asimismo la captura de líderes de estructuras criminales. Y lo más importante para nosotros, licenciado, es gozar de un alto nivel de confianza y de credibilidad entre los hondureños gracias a su trabajo profesional y transparente de cada uno de sus miembros. ¿Hay aceptación dentro de estos siete años por parte de la población que hace el llamado para que estos elementos blinden y también den resguardo en sus colonias? Bien, a lo largo de estos siete años, licenciado, como le mencionaba, gozamos de un alto nivel de confianza, de credibilidad entre el pueblo hondureño. En las últimas encuestas se sitúan a la Policía Militar en segundo lugar, únicamente superada por las iglesias, y esto es gratificante. Es el resultado del trabajo que estamos haciendo, siempre respetando los derechos humanos de la población y siempre apegados al marco legal de nuestro país. ¿Qué se viene ahora, Teniente, en estos próximos años? Bien, el fortalecimiento de las operaciones por parte del personal de la Policía Militar de Rota en Público. Actualmente contamos con ocho batallones de Policía Militar, la Escuela de Policía Militar y el primer batallón canino. En total somos más de 4.300 integrantes que estamos brindando seguridad en los 18 departamentos del país. Y algo muy importante, el acompañamiento que ustedes están haciendo a las instituciones como la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Agencia Técnica de Investigación Criminal, entre otras. Es afirmativo, licenciado. Nosotros como Policía Militar tenemos misiones propias de nuestra institución y también tenemos otras que son coordinadas con otros cuerpos de seguridad del Estado. Podemos destacar entre ellas, misiones de alto impacto que permanentemente realizamos con ATIC, donde se han dado importantes decomisos de cocaína, de marihuana, de armas de fuego, detención de personas con órdenes de captura. También trabajamos de manera coordinada con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con la Fiscalía Especial contra el Quimio Organizado. También, de igual forma, con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, diariamente estamos realizando operaciones y capturando a miembros de estructuras criminales. De igual forma, estamos trabajando con ADPI, con la Policía Tigres, entre otras instituciones. Para finalizar, teniente, ¿se intensifican los operativos de la Policía Militar en todo el país? Es afirmativo. Las operaciones por parte de la Policía Militar del Orden Público se están intensificando. Estamos realizando de manera permanente lo que son patrullajes, retenes, registros, puntos de control y estamos enfocándonos en aquellos sectores donde se ha reportado algún tipo de incidencia delictiva. Muchas gracias al teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, dándonos a conocer parte de los logros que ha tenido esta institución en beneficio de la ciudadanía hondureña. Con este informe regresamos a los estudios principales de LTV Noticias.